Muchas gracias entonces, thank you very much ¿Están disfrutando, sí o no? Muy bien, gracias Otra ocasión Para todas las parejas La canción no me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso hiciera Una imposibilidad Y es lo que muere el amor Lo que añegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás Tú conmigo Y yo me guardaba Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como su amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada Lo que hizo Porque eso sí fue Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo reducíes Para mí La colombas De Dios Amor Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Chequezarás tú conmigo Y yo me guardaba Y yo me guardaba Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como su amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importó Que esto sí fue Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncias Para mí Fue lo más Me dio Fue lo más Me dio Fue lo más 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 Fue lo más